Un total de 6.251 casillas son las que se instalarán en el Estado para las elecciones del 6 de junio, de acuerdo con el Informe de Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. De ellas, 2.697 serán básicas, 3.237 contiguas, 271 extraordinarias y 45 especiales, según acuerdos de los 12 consejos distritales de la entidad del pasado 25 de marzo, los cuales ya fueron avalados por la Junta Local. Como es costumbre, la mayoría de las casillas serán instaladas en lugares neutros, como son las escuelas públicas, en las que serán colocadas 2.094 casillas, 236 en oficinas públicas, 163 en lugares públicos y 485 en domicilios particulares. El Consejo Distrital 7 aprobó un incremento de tres casillas especiales a instalar respecto a las aprobadas en la sesión del 16 de marzo, con la finalidad de ofrecer opciones para ejercer su derecho al voto de los pueblos originarios. El Distrito Federal 7 de Michoacán tiene como cabecera Zacapu y lo conforman los municipios de Cueneo, Charapan, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Jacona, Nahuatzen, Paracho, Purépero, Quiroga, Tangancícuaro, Tlazasalca y Zacapu. Como parte del procedimiento para determinar la ubicación de casillas, las juntas distritales también identificaron los electores mal referenciados y 405 ciudadanos. Fueron asignados a la casilla extraordinaria o básica que corresponde al domicilio donde radican con el fin de garantizar su derecho al voto. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratin.